Inteligencia artificial en los datos Bienvenido a este nuevo reto de aprendizaje, la inteligencia artificial AI como tema principal de este recurso, que en años anteriores se veía como un elemento lejano lleno de complejidad, alta tecnología y difícil de implementar. Si bien las instituciones educativas orientaban cátedras de inteligencia artificial a los estudiantes y aprendices de formación tecnológica y profesional, el desarrollo y la aplicación era muy escasa. Actualmente estamos inmersos en estas tecnologías en todo momento. Han sido parte fundamental para el impulso de la industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Su acceso y desarrollo está al alcance de los profesionales de las industrias 4.0 como programadores, analistas, científicos de datos, gestores de información, empresas, etc. La inteligencia artificial, IA, es el área de las ciencias informáticas o computacionales dedicada a la solución de problemas cognitivos asociados a la inteligencia humana, como resolución de problemas, aprendizaje, reconocimiento de patrones, comportamientos humanos como hablar, tomar decisiones, entre otros. El aprendizaje automático o de máquina, Machine Learning ML, y el aprendizaje profundo, Deep Learning, son campos derivados de la inteligencia artificial. Si bien no es un tema nuevo, bajo los contextos históricos, avances tecnológicos, modelos empresariales y comerciales, la inteligencia artificial podría definirse como el presente que recién se está implementando y masificando. Por lo que el tecnólogo con campo de acción sobre los datos, que amplíe sus habilidades hacia técnicas inteligentes y vanguardistas, tiene grandes posibilidades profesionales. Pues las empresas actualmente vienen incursionando en la implementación de inteligencia de negocios, BI, de soluciones informáticas de las organizaciones basada en los datos, pasando por procesos inteligentes y están tomando conciencia de la importancia de lo que se viene con los datos, bajo tecnologías de inteligencia de negocios, Internet de las cosas y otras tecnologías disponibles. En este proceso formativo, los datos son el centro de todo. El elemento protagonista es la gestión y uso de los datos. El valor e innovación de los negocios y su éxito está dado por emplear tres claves. Primero, conocer el negocio a partir de los datos internos generados de la organización por medio de la inteligencia de negocio o analítica. Segundo, cruzar o incluir datos abiertos disponibles. Y tercero, implementar herramientas de inteligencia artificial para predecir comportamientos no conocidos o proyectar cifras expectantes. El desarrollo de los contenidos se expone de manera ordenada y con conceptos generales. Se mencionan temáticas donde el aprendiz deberá avanzar en su profundización a partir del apoyo del instructor y otras fuentes de conocimiento. Adicional, su forma es amigable porque utiliza múltiples recursos de representación, como texto, imágenes, videos y actividades interactivas, que afianzan la adquisición de conocimientos y habilidades para la implementación de técnicas modernas a los datos. Al ser modalidad virtual, es fundamental que el aprendiz tenga un compromiso de estudio, que asigne un horario determinado y responsable para realizar las lecturas y revisar demás recursos de aprendizaje, así como investigar o preguntar al instructor algunos conceptos que, a lo mejor, requieren mayor explicación, profundidad y estudio.